Preparados Oye la gente, la gente por favor de palco ve Se me callan los ambos afuera Los de palco y los de platino por favor se comporten Si no no no, ya quedan solamente las cámaras que lo van a grabar Ellos se van a quedar quieticos, no se van a mover Nos vamos a quedar quieticos, allá arriba no se va a mover nadie Para que no tengamos errores, estemos bien Ustedes me ayudan, arrancamos Ustedes me ayudan, arrancamos Ustedes me ayudan, arrancamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!